Activa la campana para que todos los días te lleguen mis notificaciones de nuevos videos Te lo agradezco y recuerda sigue apoyando este trabajo que con tanto cariño hago para ti Tu horóscopo personal de hoy sábado fin de semana ya Gracias por tu apoyo Así es que para todas las personas que ya activaron su campanita en mi canal de YouTube Ahí va su saludo Muchas gracias por tu apoyo Pisis desde Bélice Cristian Chiao Leo desde Santo Domingo Mecho Tiburcio Pisis desde México Mirna Ladín Gracias Mirna por tu apoyo Libra desde Laredo, Texas Marta Alicia Juárez Marta por favor comparte este horóscopo especial para ti en tu Facebook Y gracias por tu apoyo a toda la gente de Texas Laredo Pisis Eladia Torres desde México Gracias Eladia Compártelo en tu Facebook No tengo a nadie más de Buga Valle Así es que ya tu sabes Carolina Durán Gracias Carolina Que pase un fin de semana excelente Géminis Géminis Ernesto Cardona Angie Medina Capricornio Desde Colombia Yasmín Hinojosa Yasmín Ponme en tu Facebook Saludito para una de la familia del horóscopo personal Mirta González La cubana más linda Gracias Mirta Géminis Desde Venezuela Yolimar Desde New Jersey Beatriz Lisboa De la familia de este canal de YouTube Sagitario Desde León, México Ceci Ramírez Capricornio Dolores Desde Argentina Desde Ecuador Leo Alexandra Rizzo Alexandra Por favor Pon este horóscopo especial para ti en tu Facebook Mi gente de Ecuador Alexandra Gracias Desde la Florida Beatriz Sánchez Pisces Desde Tuluá, Valle de Colombia Parte de la familia María Isabel Ramírez Leo Anita Anita Med Bendiciones Anita Leo Doris Aguirre Desde Houston, Texas Scorpion Desde Lombet Gustavo García Marihut RR Gracias por tu apoyo Y a todas las personas Por favor Déjeme Su horóscopo personal Su país de origen Y su nombre Del alma Del corazón Gracias Por tu apoyo Y si te gusta Este horóscopo Suscríbete En mi canal De YouTube El gobierno De la línea Oficial Compártelo Aries En tu círculo De amistades Que bien puede ser De amistad O sentimental Marte Está en tu casa Que rige la espiritualidad Te impulsa A buscar la verdad La luz en tu interior Te verás ahora Involucrada en estudio De metafísica De religión De autoayuda De meditación Busca la paz La tranquilidad Que eso Te dará Salud Y amor Y mucha estabilidad En tu vida Tus números de suerte Son el 30 El 44 Y el 3 Géminis Del 21 de mayo Al 20 de junio Sueños Proyectos Así como Aquello que ambiciona Se realiza ahora Que Marte Hace su entrada En tu casa 11 Del zodíaco Todo lo que tú emprendas Será Exitoso Y te sentirás Muy satisfecho De tus logros Gustarás de involucrarte En actividades Que de alguna manera Ayuden A la humanidad Cuídate Tranquilízate Para que todo Te salga bien Tus números de suerte Son el 16 El 45 Y el 8 Cáncer Del 21 de junio Al 22 de julio Buscas Triunfar Tanto en tu trabajo Como en tu estudio En tu empresa Negocio Y ahora Que Marte Te llena de energía Para llevar A cabo Aquello que siempre Has deseado Y para obtener Reconocimiento Por tu excelente labor Por tu excelente labor Causarás Muy buena impresión En todas las personas Que están A tu alrededor Por lo que estás En muy buen momento Para pedir Para pedir Exigir O preguntar Tus números de suerte Son el 28 El 2 Y el 19 Leo 23 de julio El 22 de agosto Excelente periodo Para dar un viaje largo Y expandir Tus horizontes Tema como La filosofía La religión La profecía O visiones espirituales Se enfatizan Gracias a la energía De Marte Comienza Un fin de semana De transformación En ti A nivel mental Y también intelectual Te cuestionará Todo Y confiarás Desde hoy más En tu voz Interior Que la paz La alegría Van a llegar A tu vida Cálmate Tranquilízate Que el éxito Es tuyo Adelante Tú puedes Tus números de suerte Son el 47 El 32 Y el 25 Virgo 23 de agosto Al 22 de septiembre Poses ahora El poder De la magia De la transformación Y la regeneración Excelente periodo Para cambiar aquello Que no funciona Que no funciona En tu vida Es tiempo De nuevos comienzos En el aspecto Íntimo Estarás Sumamente Pasional Y algo agresiva En tu manera En tu manera De demostrar El amor Hoy Ponte seductora Coqueta Agresiva En el amor Para que todo Te salga bien Tus números de suerte Son el 1 El 37 Y el 17 Libra 23 de septiembre Al 22 De octubre Ahora Que Marte Visita tu casa Séptima Del Zodíaco Cuida mucho De tus relaciones Personales Y sentimentales Y sobre todo Cuida tu salud Evita todo conflicto En donde se toquen Temas de políticas De religión De deportes Se impone Desarrollar mayor paciencia Y mayor comprensión Hacia tu pareja Evita Tomar decisiones Precipitadas Sobre todo En el amor Cuídate mucho En el amor Alguien muy cerca de ti Te quiere hacer la vida imposible Cuidadito Tus números de suerte Son el 20 El 15 Y el 6 Scorpion 23 de octubre El 21 de noviembre Gozarás ahora De mucha energía Tanto física Como mental Realizarás Algún tipo de trabajo Que requiera De tu fuerza corporal Y lograrás cumplir Tus objetivos Hoy Te recuperas En salud Ahora que la energía Del poderoso planeta Marte Te favorece Las quejas Serán Cosas del pasado Y hay Muy buenas noticias Para ti En el amor Deja la timidez Llámalo Búscalo Para que todo Sea de felicidad Y de paz Hoy Tus números de suerte Son el 32 El 2 Y el 18 Sagitario 22 de noviembre Al 21 de diciembre Una persona mayor Una persona mayor que tú Te va a ayudar a realizar Tus resoluciones No te descuides Pon mayor énfasis En tu apariencia personal En tu salud Esfuérzate más En alejarte De esas dulces tentaciones Que te podrían llevar A ganar Peso Y perder Dinero Tu salud Debe ser Número uno En tu vida Cuídala Come saludable Tus números de suerte Son el 46 El 8 Y el 11 Capricornio 22 de diciembre El 19 de enero Darás hoy Con personas que Juzgarán incorrectamente Pero el tiempo Te dará la razón Se manifiestan cambios Muy necesarios En tu vida Nada ni nadie Podrá detenerte ahora Que posees la seguridad Y la fortaleza De espíritu Para llevar a cabo Lo que tú tienes En tu mente Desde hoy Ponte positiva Tú puedes Ser feliz Lucha Por tu felicidad Este fin de semana Y tus números de suerte Son el 19 El 1 Y el 34 Acuario Del 20 de enero Al 18 de febrero Tienes que tener Mucho cuidado Al momento Al momento de firmar Documentos Especialmente Si los mismos Conllevan algún tipo De transacción Que te va a atar Por varios años Ten presente Ten presente Que existen personas Que no tienen Escrúpulos Que solo viven De engaños Y mentira Y están en busca Y están en busca De víctimas Que tienes Que tienes De la amistad Toma otro giro Tienes a tu lado A alguien Que te envidia Y que desea Ocupar tu lugar Tanto en el aspecto Laboral Como social Ten bien presente En tu vida Que no todo el mundo Es de confiar Estudia bien Al que entre En tu círculo Cuídate mucho En el amor No invente Tu sabes Quien es Que te quiere Que te adora Y te quiere Hacer feliz Tus números de suerte Son el 13 El 45 Y el 8 Gracias Por tu apoyo Si te gustó Nuestro trabajo Suscríbete En mi canal De YouTube El Gobierno De la Línea Oficial Sígueme En mis redes sociales En Facebook El Gobierno De la Línea En Instagram José Canalda En Twitter Arroba Canaldita ¿Se te olvidaba? Dale a me gusta Y compártelo En tus redes sociales